Los Internacionales Ro-ma-sa Cuidado que llores, cuidado que sufras cuando se me bebe amor Si tú no me enamas, dímelo de frente, pero dime por favor Pero dime sonullo Dice Ahí está Lidia, escucha Sara Mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como vaso, mira como vaso, mira como vaso, mira como vaso Zapateo, 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 zapateo Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba Por lo que te quiero, por lo que te amo, tú te aprovechas de mi amor Cada vez que lo andas, que lo andas sufriendo, ya estoy cansada de este maldito amor Por lo que te quiero, por lo que te amo, tú te aprovechas de mi amor Cuidando que lloras, cuidando que sufras cuando se te ve en mi amor Si tú no me amas, dime lo de frente, pero dime por favor Cuidando que lloras, cuidando que sufras cuando se te ve en mi amor Si tú no me amas, dime lo de frente, pero dime por favor Pasito, 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 mira como baila Jaime Mira como baila Jaime, mira como baila Jaime Pasito, pasito, pasito Bueno, venga ahí, señores Ahora Shap, shap, zapatadito Suave, suave, suavejadito Rico, así Sol κودlo Vuelve la cintura ¡Vuelve la cintura! Dicen que el amor cuando se olvida Pero se olvida aunque con otro amor Dicelo, díselo, díselo Pero yo no cuento, siempre me acuerdo Hasta sin mi mente y mi corazón Dicen que el amor cuando se olvida Pero se olvida aunque con otro amor Pero yo no cuento, siempre me acuerdo Hasta sin mi mente y mi corazón Amorcito, porque no viste con otro Sin importar cómo estás Quítame la vida, córtame la senda Ya no quiero más llorar Amorcito, porque no viste con otro Sin importar cómo estás Quítame la vida, córtame la senda Ya no quiero más llorar Para sufrir traducciones Para Marcelito Ahí está Querido señor, qué bonito ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Salud, salud, 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 salud ¡Una bendecita! ¡Una bendecita! Y esta noche privada de los hombres Ramón a nadie, ahora serán muy felices De la tristeza, divorciada, ya estoy Con la felicidad, casada estoy Mi estado sin el pato de los hombres Ramón a nadie, ahora serán muy felices De la tristeza, divorciada, ya estoy Con la felicidad, casada estoy Me hice amante de la alegría Hoy decidí no llorar También se lloraste También se lloraste, divorciada, ya estoy Con la felicidad, casada estoy Me hice amante de la alegría Hoy decidí no llorar No pienso llorarte También se lloraste, divorciada, ya estoy ¡Eso! 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 Seguirles mínimamente, ándate alto ahora, donde te tengo mi amor, ni te suplico, te dejo libre. ¡Cómo dice! Seguirles mínimamente, ándate alto ahora, donde te tengo mi amor, ni te suplico, te dejo libre. ¡Lágrimas! 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 ¡Arriba, los cervecones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Ahí it's soありがとうございました! ¡Vilance! 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 ¡Ahora! Que no se han venido a salir, donde hay que ser de la libertad Se han defendido de tu amor, para que no es lo que tú me has hecho ¡Vilance! Que no se han venido a salir, donde hay que ser de la libertad Se han defendido de tu amor, para que no es lo que tú me has hecho ¡Vacido, vacido, vacido! Ahora que ya soy libre, quiero empezar de nuevo Basta de tantos tiempos, busca de nuevo, tú, puedes olvidarte Ahora que ya soy libre, quiero empezar de nuevo Basta de tantos tiempos, busca de nuevo, tú, puedes olvidarte Basta de tantos tiempos, busca de nuevo, tú, puedes olvidarte Basta de tantos tiempos, busca de nuevo, tú, puedes olvidarte Basta de tantos tiempos, busca de nuevo, tú tú, puedes olvidarte Lágrimas por tu amor Voy deslamando por las calles Voy siendo muy buscada De un amor Sin saber con las vidas Si quieres ir Te mire Ándate a su hora No te detengo mi amor Ni te suplico Te dejo libre Si quieres ir Te mire Ándate a su hora No te detengo mi amor Ni te suplico Te dejo libre ¡Lágrimas! 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 ¡Rico! ¡Y la gente Pasa alegre! ¡Y la gente Pasa alegre! ¡Y la gente Pasa alegre! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Abajo las penas! ¡Lágrimas! ¡Abajo las penas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Lágrimas, arriba la alegría! ¡Eso! ¡Lágrimas, arriba la alegría! ¡Eso! ¡Que lindo señores! ¡Súltando! ¡Suéltando! 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 ¡Suéltendo! ¡Suéltando! ¡Suéltendo! ¡Vamos! ¡Ribertyndas Younger! ¿Qué cosa le divinas a ella cuando hay que hacerme la verdad? Se ha dependido de tu amor, paganos lo que tú me has hecho. ¿Qué cosa le divinas a ella cuando hay que hacerme la verdad? Se ha dependido de tu amor, paganos lo que tú me has hecho. Ahora que yo soy libre, quiero besarte de nuevo. Basta de tantos cantos, buscar de nuevo, tu voz para olvidarte. Ahora que yo soy libre, quiero besarte de nuevo. Basta de tantos cantos, buscar de nuevo, tu voz para olvidarte. ¡Parsito, pasito, pasito! Basta de tantos cantos, buscar de nuevo. Cervezas, arriba, cervezas, arriba. Y toma, recibe, y toma, recibe, y toma, recibe. Hoy me voy lejos de aquí, me llevo mi corazón. Corazón. Los traduí mi dolor, sin valor y sin tu amor. ¡Fuerte, fuerte! Hoy me voy lejos de aquí, me llevo mi corazón. Corazón. Los traduí mi dolor, sin valor y sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, como dice. Me voy a conquistarte, por tu amor y por tu amor. Sabía que no me amabas, en silencio yo sufrí. ¡Fuerte, fuerte! Me voy a conquistarte, por tu amor y por tu amor. Sabía que no me amabas, en silencio yo sufrí. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Somos estudiosos! ¡Vえて bien a las mujeres! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¡¡Ariba, arriba a las mujeres! ¡¡¡SALDENO,rantsando, Wrongλεás! Mi mentiras preparaste para alejarme de ti Espero verte feliz, aunque con otro amor Mi mentiras preparaste para alejarme de ti Espero verte feliz, aunque con otro amor Yo me voy mal dito amor, no quiero volverte a ver No quiero tu hipocresía, tampoco con tu compasión Yo me voy mal dito amor, no quiero volverte a ver No quiero tu hipocresía, tampoco con tu compasión Pasito, pasito, pasito La familia Kiruchi 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 Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Buenas, buenas Juan Pilla Huancas ¿Dónde está la Juan Pilla Huancas? Juan Pilla Huancas ¡Muévanse! 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 Hoy me voy lejos de aquí y me llevo mi corazón Frustrado en mi dolor, sin valor y sin amor Hoy me voy lejos de aquí y me llevo mi corazón Frustrado en mi dolor, sin valor y sin amor Quítate a conquistarte, por favor y por favor Sabía que no me amabas, en silencio sufrí Quítate a conquistarte, por favor y por favor Sabía que no me amabas, en silencio sufrí Así Señor seguimos gozando Seguimos suenando Con el estilo bonito Eso Que suene, que suene, que suene Esa guitarrita Vamos, vamos gozando Cuidando señores Ahora La gente, Guasalegre La gente, Guasalegre La gente, Guasalegre No quiero mendigar el amor de nadie El amor de solo me trae triste el sol No quiero mendigar el amor de nadie El amor de solo me trae triste el sol Si mi carne es prohibido de tu volcán ¿De qué sirve tu bolsino es para mí? Señor, señor Dice Si mi carne es prohibido de tu volcán ¿De qué sirve tu bolsino es para mí? Ay, ay, ay Ay, 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 ay , ay, 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 ay Tu amor para mí es solo dos días El amor de otra vez está en la suicidio Tu amor para mí es solo dos días El amor de otra vez está en la suicidio Tu amor para mí es solo un juego ¿Cómo dice? Tu amor para mí es solo un juego Rico Cuídense, cuídense, cuídense Zapateo, 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 zapateo Así de por aquí, así de por allá Así de por aquí, así de por allá Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita No quiero recortar solo que no olvide Déjame libre y búscate otro amor ¿Cómo dice? Ahora No quiero recortar solo que no olvide Déjame libre y búscate otro amor Tú a por favor me haces un idiota Aléjate por favor, me haces daño Díselo, díselo, díselo Tú a por favor me haces un idiota Aléjate por favor, me haces daño ¡A mi corazón!